De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado Entre los proyectos aprobados en primer debate por la Comisión Tercera del Senado, se encuentra el que busca modificar el Decreto 468 de 2020, por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial, y al Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional. El senador ponente de la iniciativa, Fernando Araujo, del Centro Democrático, indicó las modificaciones a la norma que comprende esta propuesta. Sugiere que sea exclusivamente las operaciones de primer piso de aquí hasta diciembre 31 de 2021. Nosotros los ponentes consideramos que no tiene que ser exclusivo, que estos son bancos de desarrollo que deben seguir haciendo sus labores de banco de segundo piso, pero pensamos que puede ser conveniente, toda vez que no hemos terminado de superar esta crisis, toda vez que hay recursos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, y pensamos que puede ser conveniente mantener esa facultad excepcional. Nosotros los ponentes pensamos que hasta junio del año 2021. Al respecto, Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, mostró su respaldo al proyecto al considerar importante que los bancos de segundo piso, que usualmente no prestan a la gente, le otorguen créditos directamente. Quiero paldar inicialmente esta ponencia en el sentido de dar esa facultad de actuar como bancos de primer piso hasta junio del 2021, pero la facultad de bancas de segundo piso, pues, por supuesto, hay que seguirla manteniendo. Por su parte, el congresista Gustavo Bolívar, de la lista de la decencia, sostuvo que sería oportuno mantener esta iniciativa mientras permanezca la pandemia por COVID-19. Este proyecto de ley tendrá segundo debate en la plenaria del Senado. En Podcast Voces del Senado, Laura Gómez.